No conozco una sola de las auditorías, le cuento que todavía no logramos ni siquiera que las facultades de la UBA nos hicieran ver los números. La verdad que, ¿sabe cuál es la impresión que me llevo, Matías? Defendiendo la universidad pública, defendiendo el presupuesto educativo, que no pueden mostrar los números, porque si a mí me dicen, administras bienes y no lo haces bien, salgo corriendo públicamente a mostrarlo. No ha habido una sola facultad que lo haya hecho, Matías. Luis, permítime un... Antes de ir con el video, por favor, te pido que te quedes hasta el final y si te gustó el contenido, que lo compartas. Ahora sí, con el video. La UBA dio conferencia de prensa, Luis, diciendo que la CIGEN no corresponde y que haga la auditoría, ¿sí? Y entre otras cosas recurren a la justicia. Bueno, hace un ratito lo mostrábamos, la CIGEN vino, se apersonó, diciendo, comienza en cualquier momento la auditoría, ¿sí? Yo estoy con Matías Ruiz, secretario de Hacienda, de la UBA, que te escucha y que fue una de las personas que habló en la conferencia de prensa que cabezó el rector. Hola, Luis. Buen día. Buen día, Matías. A quienes están acompañándote en el piso y a la audiencia. ¿Por qué no quieren que la CIGEN los audite? No, a ver. Lo primero que me parece importante señalar es, hoy en el Consejo Superior, el rector de la universidad y el secretario general de la universidad dieron las especificaciones legales y constitucionales en torno a cuál es el control que corresponde, tanto externo como interno, en la Universidad de Buenos Aires. En ese sentido, me parece sumamente importante señalar que las universidades nacionales, en particular la UBA, ya es auditada por absolutamente todos los organismos e instancias previstos en la Constitución y en las distintas leyes que nos rigen. Matías, Matías, más allá de la discusión legal, quiero decir, nos tendríamos que poner a hablar del decreto Barra que modificó Sanín y todo esto me parece muy tedioso para la audiencia. ¿Cuál es el problema si hubiese ya una auditoría que la CIGEN además los auditase? El problema que acá existe es que todos quienes somos funcionarios públicos tenemos que respetar la Constitución y las leyes. En ese sentido, la Universidad de Buenos Aires es auditada de manera externa por la Auditoría General de la Universidad. Sí, no conozco una sola de las auditorías. Le cuento que todavía no logramos ni siquiera que las facultades de la UBA nos hicieran ver los números. La verdad que, ¿sabe cuál es la impresión que me llevo, Matías? Defendiendo la universidad pública, defendiendo el presupuesto educativo, que no pueden mostrar los números porque si a mí me dicen, administras bienes y no lo haces bien, salgo corriendo públicamente a mostrarlo. No ha habido una sola facultad que lo haya hecho, Matías. Luis, permítime un segundo en ese sentido. Hoy lo dijimos en la conferencia de prensa y permítime repetirlo hoy acá. La Universidad de Buenos Aires todos los meses le remite el 100% de los fondos que recibe y que ejecuta a la Subsecretaría de Políticas Universitarias, que depende del Ministerio de Capital Humano, y dos veces por año a la Contaduría General de la Nación con fecha de corte, 30 de junio y 31 de diciembre, todos sus estados contables y cuadros de cierre. Pero no solo hace eso, sino que toda esa información, esa información que hoy está disponible a toda la ciudadanía, en la página web de la universidad, a través del área de prensa o de Rodrigo, nosotros te podemos dejar a vos y que lo pueden poner a toda la audiencia en la pantalla. Hay total transparencia y claridad en que se invierte cada peso que ingresa y que se ejecuta en el ámbito de las universidades. Sí, Matías, sí es tan claro y concreto. Un segundo que cierro la idea, Luis. Un segundo que cierro la idea, Luis. Tratemos de ser televisivos, sí. Hago lo posible y te prometo que son 30 segundos más. Tanto es así que están publicados en la página web y los informes de auditoría de la universidad, que son más de 300 en los últimos años, que garantizan total transparencia de los fondos que se ejecutan en las universidades, a diferencia de los informes, por ejemplo, en el marco de la discusión de la CIGEN, que ni siquiera están publicados en la página web de la CIGEN, los informes que hace la auditoría interna del propio Poder Ejecutivo. Entonces, no hay... ¿Puedo preguntar algo? Y quiero señalarlo porque... Sí, claro. Si todo está tan transparente, si todo está claro, el presidente de la Nación, que ganó legítimamente las elecciones a través de un decreto que le corresponde por su competencia, ordena que audite la CIGEN, ¿cuál es el problema si hay tanta transparencia que un órgano del Estado, constitucionalmente respaldado, audite? La situación es la que te mencioné y la señora... O sea, ustedes solo quieren que los auditen los que ustedes quieren. El secretario... No, lo que el órgano... Y, pero, claro. Te quiero... No, pero si me dejás responder, yo te lo respondo. Con gusto. Nosotros lo que queremos es que se respete la Constitución y las leyes. Entonces, nosotros estamos para ser auditados 100%, somos 100% auditados y rendimos cuenta al 100% de todo lo que establece la ley. Y hay una... Matías, la CIGEN es un órgano de la Constitución, reglamentado por la ley y por decreto del Ejecutivo con competencia para investigar. ¿Por qué se oponen? Luis, justamente porque nosotros no queremos tener esa postura o la que propone el Poder Ejecutivo, es que la Universidad de Buenos Aires le pide al Poder Judicial, que es el órgano que tiene competencia en esta materia, en el Estado de Derecho, que se expida. Ahora, la discusión no es en torno a las auditorías. Pero ¿y por qué se oponen a priori? Al 100% de claridad. Si lo tienen transparente y documentado hasta el último peso, lo cito, ¿por qué se oponen? Está publicado. No nosotros lo que hacemos es respetar la letra de la ley y de la Constitución. No tenemos la posibilidad como funcionarios públicos, de la misma manera que tampoco tiene la posibilidad del presidente, por más que tenga el rango de presidente, las competencias son las que establece la Constitución Nacional. Sí, Delfina le quiere hacer una pregunta, Matías. Yo como secretario de Hacienda no estamos por encima de eso. Hola, Delfina, buen día. Hola, ¿qué tal, Matías? ¿Cómo estás? Mira, consultarte por uno de los temas bastante sensibles que tienen que ver con el Clínicas, ¿no? Mi pregunta puntual es, ¿cuándo fue la última auditoría de la AGN en relación a las partidas que se destinan de la UBA al Clínicas? La Auditoría General de la Nación plantea sus auditorías en la Comisión Parlamentaria Bicameral Mixta del Congreso y la última auditoría que hizo la AGN la hizo en la Facultad de Psicología durante los años 2021, 2022 y 2023 y el rector de la universidad le pidió formalmente a la Auditoría General de la Nación que incluya nuevamente a la Universidad de Buenos Aires en el planeamiento que el organismo tiene o está previendo para el año que viene. Matías, reformulo... Respecto del Hospital de Clínicas, las auditorías que se hicieron en el ámbito del Hospital de Clínicas, en este caso las hizo la Auditoría de la Universidad de Buenos Aires y están publicadas, como hace unos minutos, le decía a Luis en la página web de la universidad. Sí, acá estoy, efectivamente estoy entrando, más difícil que sacar un... Ah, tiene razón la audiencia que me está... Ah, no, acá está, acá está. Es más difícil que conseguir que mi ley hable con Cristina, pero sí, con un largo... Mientras estuvimos hablando, estuve intentando... Acá están. Yo sigo diciendo algo... ¿Vos querés decir algo más, Delfina? Perdón. No, no, quería saber eso, sí. Están absolutamente todas las partidas destinadas al Clínicas, porque tengo entendido que muchas veces, y Matías, corregime si me equivoco, esto se hace a través de, bueno, distintas universidades, distintos subsidios, ¿no? Y un poco es esto donde pone la lupa, la CIGEN. Todos los fondos, y perdón, no quiero ser reiterativo, pero todos los fondos que ingresan están ahí y todos los presupuestos anuales, todos los presupuestos anuales en donde se detalla cuál es el presupuesto de las facultades, cuál es el presupuesto de los hospitales, cuál es el presupuesto para pagar la luz o para dar becas, o para los proyectos de investigación, están en el apartado de cada uno de los presupuestos anuales que aprobó el Consejo Superior y oportunamente, más allá de que también están publicados en la página web, como digo, son comunicados a todos los órganos de competencia, entre ellos, antes el Ministerio de Educación, hoy el Ministerio de Capitán. Quiero aclarar que lo que está publicado son los informes de la auditoría interna de la UBA, o sea, es la propia universidad que se audita a UBA en otras universidades. Así como la CIGEN audita al Poder Ejecutivo en términos de competencia interna, y también en la universidad está publicado, en la página web de la universidad, está publicado y limpiado a cada uno de los informes de la AGN. Sí, está bien. Quiero decir, la UBA tiene sus informes internos, el resto de las universidades... Y no tiene el Poder Ejecutivo. Pero, ¿qué le parece mal el control constitucional? Perdón, 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 no, porque esto es novedoso. ¿Le parece mal al Secretario de Hacienda el control constitucional que tiene la Argentina sobre el Poder Ejecutivo? Me parece bien, si me pedís una opinión personal, me parece que los informes de auditoría interna que tiene el Poder Ejecutivo y que hace la CIGEN deberían estar publicados en la página web de la CIGEN de la misma manera que los de la Universidad de Buenos Aires están publicados en la página web de la universidad. Si haces el chequeo, no lo vas a poder encontrar. Desde 1853 hasta parte, no he escuchado mucho que la UBA en gobiernos anteriores se agraviase por la falta de... No importa, un dato político menor. Yo lo que insisto es, si están tan auditados... No te podría decirlo por mí, nosotros... No, lo digo por... Nunca escuché a la UBA enojarse porque en la gestión de Cristina no estuvieran auditados en el Poder Ejecutivo. Nunca lo escuché. A lo mejor tengo mala memoria. Permíteme un segundo. Yo soy... En eso permitíme un segundo. Yo soy docente, además de funcionar, soy docente de la universidad, doy clases y la verdad es que no comparto con lo que decís. Pero cuando fue, por ejemplo, la UBA, cuando Sergio Massa recortó en 70 mil millones de pesos el presupuesto universitario, ¿fue a la justicia? No voy a defender a Sergio Massa porque no es lo que me corresponde. Pero no es la pregunta. Yo te puedo decir dos cosas. Uno, pero no, pero te voy a decir dos cosas con respecto a la pregunta. Lo que nosotros hicimos, porque los gobiernos anteriores, en ese sentido, no violaban la constitución y la ley como está sucediendo ahora, pero cuando Sergio Massa recortó fondos de la universidad, el Consejo Superior de la Universidad se manifestó en reiteradas ocasiones, como también lo hizo cuando lo hizo Mauricio Macri, como también lo hizo cuando lo hizo Cristina Fernández de Kirchner, como también lo hizo con Alberto Fernández y como hoy lo hace con mi ley. También hay que decir que ninguno de todos los gobiernos que mencioné que efectivamente... Hoy tengo un día... Hay viento norte, ¿no? ...de las universidades recortaron un tercio de los fondos de las universidades. Pepe, a lo mejor hoy no me estoy expresando bien. La pregunta concreta que me parece se responde por la afirmativa o por la negativa. ¿La UBA demandó al gobierno que se fue en el 2023 por el recorte de los fondos? No de la misma manera que hoy no está demandando al gobierno por el recorte de los fondos. Yo nunca dije eso, nunca dije eso. Yo ni las leyes... ¿La UBA emitió un comunicado o se presentó ante la justicia para la restitución de los fondos cuando el gobierno anterior recortó en 70 mil millones de pesos? La UBA, los 70 mil millones de pesos, yo creo que... A mí no me lo lograron explicar. Igual sí hubo un recorte en el gobierno cuyo ministro de Economía era Sergio Massa. En ese caso, sí la UBA. El Consejo Superior de la UBA se manifestó en reiteradas ocasiones en contra del recorte presupuestario, pidiendo la restitución de partidas y también estoy a disposición para, a través de Rodrigo o del área de prensa de la universidad, poder arrimarte esa información. Bien, con todo gusto, con todo gusto. Yo, y esto es lo técnico, lo que se puede debatir televisivamente, desde el punto de vista más conceptual, la impresión que uno tiene, Matías, es que esta negativa a que un órgano del Estado controle... Si yo tengo transparente mis cuentas, que venga el Superior Tribunal de la Haya a auditarme, pero quiero decir, esta negativa a ser auditados por un órgano, y la verdad que genera como una opacidad en lo que me está diciendo. Pero se lo digo porque lo voy a decir fuera de cámara y me parece que lo tengo que decir delante suyo. Nada más lejos de lo que nosotros queremos que suceda, y acá estoy para poder contarte... Con gusto. ...todas las instancias de control de la universidad que están publicadas, no solo para la CIGEN, sino para toda la población en general. Rodrigo, ¿le querés preguntar algo más al señor Ruiz? Sí, Luis, gracias. Lo último. Entonces, más allá de la autoría interna y de la AGN, la autoría de la CIGEN, que vino la gente acá, los representantes, ¿en qué queda, entonces? La Constitución. Y las normas establecen cómo se da el poder, el control interno y externo en las universidades, y desde la UBA le hemos solicitado al Poder Judicial que se expida al respecto, aclarando que la Universidad de Buenos Aires cumple con todas las normas y va a acatar, sea cual fuera lo que diga, el Poder Judicial al respecto. Bien. Bien. Bueno, muchas gracias a ambos, ¿eh? Muy amables. Gracias a vos, Luis. Hasta luego. Que sigas bien. Bueno, acá el pulpo de Ánima Digital. Si te gustó el contenido, por favor, te pido que te suscribas al canal, que lo compartas, que me dejes ese like, y obviamente nos estamos viendo seguramente en un próximo video directo. Adiós.